Cuerpo de la joven jugadora del equipo Monte Carlo Femenino fue arrastrado más de 5 kilómetros y medio por un vehículo turismo desde el bulevar Morazán de Tegucigalpa hasta la colonia El Álamo de Comayagüela. Francis Romerio Echoa García, de 27 años, perdió la vida cuando se transportaba en una motocicleta y debido a una fuerte lluvia perdió el control de la moto y fue a impactar al barandal de un puente. El subcomisario Darwin Hernández, jefe del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, explicó que se tiene más de 6 videos donde se puede ver el recorrido del vehículo, después de que la joven sufrió el fatal accidente. Este accidente se da por la imprudencia porque hay clima adverso debido a que está cayendo una fuerte tormenta y la joven iba a una velocidad que no es prudente, agregó Hernández. Cuando se realizó la inspección en el lugar del accidente, se encontró masa encefálica en los barandales del puente y posteriormente es aplastada y arrastrada por un vehículo en una distancia de más de 5,5 kilómetros. Por lo que el conductor, al llegar a su casa en la colonia El Álamo de Comayagüela, se percató y llamó a las autoridades competentes y se puso a disposición. Por lo que se hizo el procedimiento, se remitió a la Fiscalía del Ministerio Público, detalló el oficial. El conductor del vehículo turismo color rojo circulaba a una velocidad de 20 kilómetros por hora y según miramos los hechos, él no tiene ninguna responsabilidad de haberle quitado la vida, porque cuando la arrastró ya estaba sin vida, concluyó el oficial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.